Yo creo que sí, es más, espero que sí, que sea una relación duradera. Lo que no sé, siempre nos vamos a estar dando besos como en el capítulo 1000, pero desde luego duradera va a ser, va para largo. Le afecta básicamente porque es una constatación ante el resto de Puente Viejo de que su amor hacia Francisca es verdad y el amor de Francisca hacia él también. Es como decir, nos queremos y mirar, aceptarlo porque es verdad. Sí, hay sorpresa, es boda con sorpresa. Viene por parte de la familia de Raimundo y habrá que verlo. Hay un momento en que paran la boda, eso sí es así, pero se llega a celebrar la boda. Realmente es difícil pensar que hace tres años cuando todavía nos cruzábamos tirándonos de los pelos e insultándonos por la plaza de Puente Viejo que pudiéramos acabar en boda. Pero bueno, que al final se ha conseguido, no solamente porque a nosotros nos hubiese gustado, nos hacía gracia esta historia y no, porque además gente como la Raipaquistas o gente de las redes sociales han impulsado para que esto sea verdad y a los guiannistas parece que no se le ha sentado nada más. Ya está, ya está un poco blandita Francisca, ya está un poco blandita, porque no lo notáis. Raimundo está convencido de que él le va a conseguir cambiar su carácter y creo que va a ser algo más que yo. Sí, yo creo que sí, yo creo que tal y como va la cosa, yo creo que por lo menos a otros mil yo creo que llegan. Algo terrible tendría que pasar en las nuevas tecnologías, de repente que pasemos a escribir otra vez con lápiz y papel, para que esto se pare. Yo creo que a otros mil le quedan. A mí me gustaría que a Puente Viejo llegase la Segunda República. Me gustaría celebrarlo, a Raimundo por supuesto. Lo de Italia es un fenómeno absolutamente extraordinario, además nos encanta, tenemos mucha relación, hay mucha gente que... Yo he estado trabajando en Italia con un espectáculo allí, la acogida es espectacular, cada vez que hemos ido a Italia a hacer alguna cosa, te llama mucho la atención. Ha habido días en los que ha habido un 23% de SARE, 4 millones de personas viendo la serie al día, es mucho. Entonces eso se nota, también es un país con más habitantes que España. Pero bueno, pues parece que va con su forma de ser, que funciona, que los personajes que enganchan, que allí todavía están por el 600 y pico, pues parece que la historia sigue gustando, sigue enganchando y sigue funcionando. Es divertido. Pues lo recuerdo bastante nervioso. Yo que había estado trabajando en series diarias en la TV, me sorprendió. Lo primero que me sorprendió era la buena iluminación que tenía esta serie. En un principio el planteamiento de la iluminación. Los decorados eran de verdad, había exteriores que tenían mucha fuerza y en algunos momentos, mientras estaba probando, yo le dije a uno de los directores, estás haciendo cine, cabrón. Porque es cierto, había planos y cosas que dices, esto en una serie diaria, yo no lo conocía en otras televisiones. Y eso es lo que recuerdo. Recuerdo un funcionamiento inmediato con Sandra Cervera, que era mano a mano, trabajamos mucho. De eso que notas que enseguida vas a funcionar como pareja, padre e hija, que estaba muy bien esa relación. Y que con María Bozas, que era la que me tocaba tener enfrente, también enseguida pillamos bien.